Hola, soy Keiko Fujimori. A los 15 años y casi sin darme cuenta, ingresé a la política. Ser hija de presidente me llena de orgullo, pero créeme que no fue nada fácil. A los 19 años, asumí el cargo de primera dama. A esa edad, mi vida cambió para siempre. Me hizo madurar de golpe y me permitió conocer nuestra realidad. Desde entonces viajo constantemente y conozco con lujo de detalles las necesidades de cada rincón de nuestro país. Por eso, mi compromiso nace del conocimiento auténtico de nuestra realidad. Lidero un grupo humano que solucionó no solo los grandes problemas de nuestro país, sino también los pequeños problemas de los pobladores alejados y abandonados. Tengo la energía de la juventud, la convicción de una madre que vela por sus hijos, la fuerza para decir la verdad y atreverme a hacer los cambios que necesitamos. Juntos podemos lograrlo. Ayúdame a dar oportunidades. Oportunidades para todos. Seguridad y oportunidades. Keiko Presidente.